Es así, la compañía Oñon Divepa, que depende de la ciudad de Paso Yovay, los alumnos son los que más sufren en este caso, tanto también los vecinos de este lugar que tienen que cruzar diariamente encima de este precario puente, por decirlo así, poniendo sus vidas en peligro a diario. Es fatal el sufrimiento que pasan día a día estos vecinos de la zona. Tiene una respuesta ya que las autoridades se tiran las pelotas, tanto el intendente dice que no tiene recursos y le tira las pelotas al Ministerio de Obras Públicas y este también le tira las pelotas al intendente de la ciudad. O sea que hace años que nadie ha hecho nada por esta compañía llamada Oñon Divepa y tienen que seguir sufriendo hasta que algo llegue a ocurrir, porque es famoso, Dante, que las autoridades comienzan a moverte una vez que alguien sale herido, una vez que alguien llega a fallecer. Pero tras todas estas denuncias, escuchemos lo que decía Ramón Villablo, quien es el presidente de la comisión vecinal de la zona. Le escuchamos. Y yo, justamente, todos los sentidos en el centro de la zona, en medio de la zona. Entonces, es una guerra real, ya que tenemos que hacerla, ya que tenemos que hacerla, que tenemos que hacerla día a día con muchos sacrificios, la escuela. Entonces, ahora en realidad, ya, 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 ya tenemos la verdad con la gente, ya tenemos la verdad con la gente. Ya, 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 cerca de 20 años, Marocó, con su sufrimiento, ya, 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 ya. Este es el reclamo del titular de la Comisión Vecinal de Oñón de Ivepá. Me decía, Juan, la municipalidad le culpa a Obras Públicas y Obras Públicas dice que la municipalidad tiene que construir. Así mismo, y es así que pasa el tiempo y nunca tanto nadie del Ministerio de Obras Públicas, en este caso, ni tampoco de la municipalidad, hace nada. Y recordarás, Dante, que en la primera cobertura que habíamos llegado a hacer sobre este caso, el intendente había mencionado que necesita por lo menos unos 2.000 millones de guaraníes para realizar este puente, y sin embargo, los entendidos de la zona decían que con unos 100 millones de guaraníes podrían ya realizar un puente hormigonado bastante seguro para la zona. O sea que el intendente lo que no quiere hacer en este caso es construir, o hay algo en este lugar, Dante. Pero escuchemos por otro lado también lo que comentaba Ismael Valiente, quien es un vecino de la zona, porque este pedido ya data de hace mucho tiempo, Dante. Vamos a escuchar. Gracias. 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 Gracias.